buenas noches les habla carlos fernando chamorro bienvenidos a esta noche gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nika que tiene más de 256 mil suscriptores nosotros seguimos demandando la suspensión de la censura televisiva y el cese de la confiscación ilegal de las redacciones de confidencial y 100 por ciento noticias exigimos la liberación de más de 100 presos políticos y el cese del asedio de policías y paramilitares que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos y demandamos la suspensión del estado policial en nicaragua no podemos aceptar la normalización de la violencia que pretende imponer la dictadura no puede haber elecciones libres bajo un estado policial no puede haber elecciones justas si no hay libertad de prensa libertad de reunión y libertad de movilización para todos porque además el partido de gobierno el fsln ya está en campaña electoral utilizando todos los recursos del estado mientras la oposición azul y blanco está en la cárcel o casa por cárcel y no puede haber elecciones libres y competitivas sin una profunda reforma electoral para que el pueblo decida con su voto como en un gran plebiscito si quiere más dictadura o un cambio democrático esta mañana cuatro precandidatos a la presidencia medardo mairena félix maradiaga juan sebastián chamorro y miguel mora suscribieron un acuerdo ante los nicaragüenses exiliados en costa rica para apoyar la unidad opositora y al candidato único que resulte electo en una competencia interna democrática más adelante en el programa hablaremos sobre los alcances de este acuerdo con luciano garcía director de hagamos democracia la organización que promovió este compromiso conversaremos con erica guevara directora para las américas de amnistía internacional sobre el informe silencio a cualquier costo en el que amnistía documenta las tres tácticas represivas que está usando el régimen para silenciar a los ciudadanos me refiero a las detenciones arbitrarias a las leyes represivas y a la imposición de la muerte civil a los ciudadanos y por qué hay que rechazar la normalización de la violencia en nicaragua y en la comunidad internacional les presentaremos un reportaje sobre el viacruci de los refugiados nicaragüenses en costa rica para poder obtener el carnet que les permita trabajar y al final del programa la caricatura animada y comentada de pedro javier molina el caricaturista de confidencial empezamos con el reporte de las noticias del día los obispos de la conferencia episcopal de nicaragua demandaron este miércoles la realización de reformas electorales y elecciones libres a través de una carta pastoral en ocasión del inicio de la cuaresma los prelados reiteraron que como pastores se unen a la aspiración de los nicaragüenses sobre la necesidad de reformas electorales que garanticen un proceso de elecciones libres y transparentes en nicaragua en el mensaje público los jerarcas de la iglesia católica exhortan a que en este año electoral se supere todo tipo de confrontación descalificación y acciones que vayan en contra de un ejercicio cívico y democrático y exhortaron a deponer actitudes de poder e individualismo haciendo caminos de conversión por el bien común los opositores y aspirantes a la candidatura presidencial félix maradiaga juan sebastián chamorro miguel mora y medardo mairena firmaron este miércoles un documento denominado unidad nicaragua primero en el que se comprometen a someterse a un proceso de selección de candidatos para las elecciones generales de noviembre próximo los firmantes además se comprometieron a prepararse desde ahora para afrontar las próximas elecciones y ganarlas dependiendo de las condiciones imperantes en la víspera del proceso electoral en particular las condiciones habilitantes y las reformas electorales necesarias para que sean comicios competitivos y transparentes esta iniciativa es promovida por la organización civil hagamos democracia y diferentes organizaciones de exiliados en costa rica un grupo de personalidades que han ocupado altos cargos en la administración pública y privada de países centroamericanos presentaron este miércoles una declaración al gobierno de eeuu al que exhortaron a ampliar y fortalecer la propuesta estadounidense relacionada a la región centroamericana con el fin de que sea más incluyente la nueva administración del presidente joe biden anunció en su programa de gobierno la creación de una comisión regional para investigar y castigar la corrupción en centroamérica pero se refiere primordialmente a honduras guatemala y el salvador laura chinchilla expresidenta de costa rica manuel orozco director del centro de migración y estabilización económica y cristiana chamorro entre otros centroamericanos pidieron ampliar la mirada hacia nicaragua sometido al régimen de ortega que la misma administración de biden advirtió días atrás que se encamina hacia una dictadura lo que puede hacer la comunidad internacional y los Estados Unidos en este concurso la lucha de Nicaragua no puede ser isolada de las implicaciones de la región y debe ser abordada en el contexto del modelo de desarrollo sostenible que este grupo propone hoy en menos de 15 días la dirección general de migración y extranjería negó el ingreso a Nicaragua a dos frailes franciscanos de origen salvadoreño que tenían años de residir en el país y de cumplir aquí su servicio sacerdotal los frailes bloqueados son fabián mejía y josé lemus aguilar un agente de migración dijo a uno de los sacerdotes que no podían ingresar porque se habían metido en política al otro sacerdote no le dieron explicaciones el rechazo a los frailes ocurre mientras migración también ha citado a decenas de residentes extranjeros a quienes les ha limitado o reducido la vigencia de su carnet de residencia en nicaragua josé lemus aguilar brindó sus declaraciones a confidencial en el tiempo del levantamiento popular que hubo pero ahí como todos los religiosos sacerdotes pues estuvimos cerca del pueblo verdad no necesariamente pues estábamos haciendo política sino tenía una fuerza moral que se necesitaba en ese momento no sé ahora cuál fue exactamente la razón tal vez podría hacer algo también el hecho de que pues yo estoy estaba trabajando en la diócesis de matagalpa y siempre pues por ahí en la diócesis pues ha habido alguna dificultad pero porque la posición que tiene la diócesis es muy es crítica verdad y alguna manera pues todos también tenemos teníamos esta visión para que no de criticar al gobierno sino de la es la injusticia y de todas las violaciones de los derechos de las personas pues eso puede ser es parte de nuestra misión también en denunciar el mal la cancillería de colombia envió al régimen de daniel ortega una protesta por la creación de una reserva en el mar caribe según el gobierno de bogotá nicaragua está incluyendo porciones del mar caribe como si fueran parte de su territorio el 28 de enero el régimen orteguista creó la reserva de biosfera del caribe nicaragüense con una extensión de 44 mil 157 kilómetros cuadrados que es más del doble de la extensión de la reserva de bosahuas colombia rechaza que bajo el pretexto de una medida de protección ambiental y en contravía del derecho internacional nicaragua incluya y califique porciones del mar caribe como si fueran parte de su territorio expresó la cancillería de colombia en un comunicado divulgado este martes colombia y nicaragua están enfrentados en la corte internacional de justicia de la haya sobre la delimitación de la plataforma continental en el mar caribe no te perdás del periodismo independiente de confidencial y esta semana con carlos fernando chamorro en radio corporación y spotify las noticias de lunes a viernes a las 12 30 del mediodía en el noticiero 12 en punto el análisis y los comentarios de la información todos los jueves a las 11 de la mañana en una edición especial con los periodistas de confidencial y esta semana esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto en la jornada de hoy y ahora nos comunicamos en san jose costa rica con luciano garcía presidente de hagamos democracia el promotor del acuerdo unidad nicaragua primero que suscribieron hoy cuatro precandidatos opositores ante las organizaciones de nicaragüenses exiliados en costa rica luciano esta mañana cuatro aspirantes a la presidencia por diferentes organizaciones de la oposición suscribieron este acuerdo promovido por hagamos democracia unidad nicaragua primero medardo mairena juan sebastián chamorro félix baladiaga y miguel mura la gente pregunta qué pasa con los otros cuatro aspirantes de la oposición que no suscribieron hoy ese acuerdo cristiana chamorro george enríquez arturo cruz y luis flay fueron ellos invitados a suscribir este compromiso este proyecto y esta esta acción nace de una solicitud del proyecto construyendo la unidad del exilio acá en costa rica donde sí se se integró y se dio de manera de que se invitara cristiana yo hice la gestión en el caso de cristiana a solicitud del exilio se le mandó los mensajes que se le mandó se le mandó carta y bueno ella dijo que estaba viajando que tenía ciertas cosas pendientes y que ella pues a su retorno iba a su retorno iba a haber todas estas acciones el resto de las personas pues solamente se invitaron a los que el exilio había pedido inicialmente de ese evento que habían participado feli juan medardo y miguel y que el exilio había pedido también a que estuviera cristiana nosotros en el proyecto lo que hicimos es de que este documento es un primer paso para que se vayan suscribiendo el resto entonces esto es complementario a lo que está haciendo la comisión de buena voluntad al cual yo tengo contacto y se les dijo de que este documento y esta firma sea utilizado para las acciones que a bien requiera la comisión de buena voluntad se vas a convocar a los otros aspirantes a que se ascriban a este compromiso de forma grupal de forma individual si estamos en la tarea ahorita de que esta firma inicial que se hizo y nació de esta iniciativa del exilio la puedan firmar igualmente cristiana y todos aquellos que quieran comprometerse a una sola candidatura única porque eso es el compromiso de ellos pues o sea aquí no en este encuentro pues vos sabes lo difícil y complicado que es ponerse de acuerdo dos ahora tres y cuatro entonces llevó prácticamente dos semanas la construcción de este documento que gracias a Dios ellos que fueron los que iniciaron este compromiso en un debate de hagamos democracia con el exilio hoy se hizo realidad vamos al primer punto de este acuerdo que habla de evaluar la decisión de ir o no a elecciones si se cumplen las condiciones habilitantes que son la liberación de los presos políticos la suspensión del estado policial el restablecimiento de las libertades el retorno de los exiliados y la reforma electoral cuando los aspirantes o precandidatos suscriben este compromiso lo que están diciendo es que de manera colectiva juntos van a decidir en el momento apropiado si hay o no hay condiciones para presentarse a una elección si el tema fundamental de este punto es las condiciones habilitantes básicamente que están en manos de la comunidad internacional especialmente la OEA entonces y sobre todo de las condiciones habilitantes también de las que son suscriptores del grupo promotor de reformas electorales entonces para poder tomar la siguiente decisión lo primero que hay que clarificar y ellos lo dejaron bien plasmado es que si las condiciones habilitantes les permiten ir a una contienda electoral pues esa es la primera decisión tomar la decisión tomar la decisión si va o no va a una contienda electoral y si vas y tomas la decisión de ir a la contienda electoral viene el siguiente compromiso que es asumir una candidatura única bajo un sistema fiable y democrático que escuche el juego ¿Quién va a determinar ese sistema? aquí lo que hay es un compromiso de decir vamos a someternos a un proceso en una especie de competencia interna no se especifica cómo se va a hacer eso, quién lo va a hacer, lo van a hacer las agrupaciones políticas, lo va a hacer la Comisión de Buena Voluntad hagamos democracia, los propios precandidatos ellos hablan de un mecanismo fiable porque aquí harían desde encuestas hasta primarias pero que sea un mecanismo que le permite escuchar la voluntad popular entonces ¿quién está llevando a cabo esto? es ahí donde yo creo que la Comisión de Buena Voluntad tiene una ardua tarea de poner de acuerdo entre las diferentes fuerzas y organizaciones ese mecanismo fiable que yo creería que podría ser una encuesta que han propuesto diferentes especialistas a profundidad, no son encuestas con margen de error del 3 sino hay diseños de encuestas que se puede escuchar la voluntad popular en los diferentes rincones de Nicaragua y que ese mecanismo fiable les debe de garantizar a cada uno de los líderes que están suscribiendo posibles candidatos a que se sientan tranquilos que cualquiera que salga de ese mecanismo que escuche al pueblo ellos se suman a trabajar por el que gane ni siquiera es aceptar al que gane se suman a trabajar yo creo que ese compromiso es un compromiso por lo menos desde el punto de vista del exilio sumamente esperanzador y ahora escuchando lo que hemos escuchado en las redes obviamente el pueblo de Nicaragua está contento de saber de que los principales liderazgos han asumido este reto y esperamos que se sume Cristiana que se sume Arturo Cruz que se sume Luis Fleix George Enrique cualquiera que ame y abrace la oportunidad de sacar al dictador por la vía cívica yo creo que es bienvenido a este esfuerzo sin duda pareciera que este acuerdo podría convertirse en una especie de candado para evitar que líderes que tengan algún arraigo entre el electorado azul y blanco puedan optar por una segunda o una tercera candidatura dividiendo a la oposición pero al final de cuentas los candidatos se inscriben en partidos o en alianzas donde quedan en este tipo de compromisos y acuerdos por ejemplo hoy la alianza ciudadana y la alianza y la coalición nacional ellos no son suscriptores de este acuerdo no pero yo creo que hay algo muy importante Carlos una opción política sin un líder no te sirve de nada igualmente un líder sin opción política no te sirve de nada yo creo que aquí el liderazgo el líder el precandidato tiene una oportunidad y esa es una responsabilidad de liderazgo poder conducir a tu organización poder conducir y escuchar a tus votantes entonces yo creo que en esta simbiosis la punta de lanza es el candidato la punta de lanza es el líder o sea el poder tener liderazgo que llene las expectativas de la gran mayoría son los que te hacen ser líderes las opciones políticas son vehículos que lo que hacen es la utilización de ese vehículo para llenar las expectativas de liderazgo lo que propone el liderazgo y quien está atrás del liderazgo que es todo un equipo ese acuerdo quien lo redactó los precandidatos lo hizo hagamos democracia eso es una base fundamental para que se ascriba otro pero mañana viene un cuarto quinto sexto séptimo aspirante dice que yo lo voy a suscribir pero no estoy de acuerdo con tales o cuales puntos ok como sufrió eso nosotros nos dimos a la tarea de consultar a varias gente muy brillante en su momento pues de la historia hablaremos hicimos un machote y el machote se lo fuimos pasando a cada uno de ellos y cada uno de ellos le fue haciendo su observación obviamente como todo hay pegones pero sin embargo cada pegón fue solucionado con buena voluntad y aquí yo quiero realmente engrandecer la voluntad que tuvo cada uno de ellos fíjate que unos cedieron otros aportaron otros dijeron ni modo me sumo y yo creo que esa humildad de la que yo resalté el día de hoy hay que sacar la luz también porque en esto de suscribir un documento y ponerse de acuerdo es bien complicado Carlos y sin embargo cuatro cabezas cuatro personas de diferentes movimientos de diferentes inclusive ideologías logran suscribir un documento en el que se sientan cómodos y que cada uno le puso su ingrediente y le quitó al otro hasta sumar un consenso esos fueron papeles van papeles vienen llamadas van eso fue un esfuerzo intenso de dos semanas que se logra con la buena voluntad yo traté de sumar en esto a Cristiana obviamente ella estaba de viaje y este y obviamente con otros compromisos ahorita en Washington creo que ella hoy suscribió un diálogo con el diálogo interamericano entonces yo creo que es difícil pues sin embargo creo yo que el documento que los líderes hicieron es del agrado de todos los nicaragüenses posiblemente el 70% de las de las cosas más importantes de este punto ellos lo pusieron ellos lo clamaron hay otro planteamiento en este acuerdo y es de que la selección de los candidatos a diputados bajo la premisa de que hay una unidad opositora hay una casilla única hay un candidato único también se lleve a cabo a través de un método de una especie de consulta o de elección interna no hay precedentes en la historia de Nicaragua en relación a este tema los candidatos son escogidos en una reunión a puerta cerrada de un partido o de pocos o de algunos miembros de una alianza se distribuye en cuotas y normalmente pues el que tiene la personería jurídica lleva como quien dice la tajada más grande y dice aquí van 25 candidatos porque yo tengo la personería jurídica ¿cómo se resuelve ese ese tema de competencia política? Mira yo te quiero ser franco y honesto todos los candidatos y líderes que suscribieron esto tienen algo en común muy importante ellos dicen ¿cómo nosotros podemos transformar a Nicaragua sin tener diputados y diputadas que nos ayuden a transformarla? y si nosotros nos sometemos a esto para no dividir creo que hay que lanzar el mensaje también para los mejores hombres y mujeres que puedan liderar una asamblea nacional con el concepto de la transformación de Nicaragua yo creo que en la historia de Nicaragua si esto se logra en la Nicaragua por Ortega vamos a tener una oportunidad de poder transformar Nicaragua de una manera muchísimo más ágil no como la tuvo doña Violeta que la tuvo con tropiezos y zancadillas y sin embargo la sacó y la logró sacar ahora gracias a los tropiezos que sufrió doña Violeta estos líderes están visualizando que una manera de construir esa transformación sea a través de un también un 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 colegio eh eh de diputados donde mergan de de la voluntad popular así como ellos están deponiendo esa actitud personal y asumiendo el reto de liderar el que mejor salga yo creo que sería para la historia de Nicaragua algo sumamente importante sin lugar a duda hay un liderazgo emergente en el país que se ha desarrollado en estos últimos trece años tres años perdón de resistencia y de lucha y años anteriores también pero la pregunta no es si hay o no potenciales candidatos hombres y mujeres jóvenes que representan a diferentes sectores y a diferentes departamentos del país que pueden hacer un cambio en el parlamento donde hay que cambiar completamente la constitución la pregunta es que dicen los partidos políticos que tienen personería jurídica y solo son dos los que están habilitados para ser vehículos de la oposición C por L que está en la alianza ciudadana el PRD que está en la coalición nacional uno de los dos o los dos juntos o una tercera entidad la pregunta es si estos partidos tienen o no la voluntad de abrirse a una selección de candidatos inclusiva democrática o si va a repetirse la cultura tradicional de la imposición de cuotas pues parte del que es el dueño de la personería jurídica hace aproximadamente ocho meses yo di una entrevista en el contexto de la firma de la coalición y yo dije algo que los partidos políticos se están constituyendo en un tranque para la transformación de Nicaragua hoy vos mismo acabas de decir lo difícil y lo y el tranque en que se convierten los partidos políticos creo que todas las acciones que hoy estamos haciendo no solamente la acción que hace el exilio a través de hagamos democracia la acción que está haciendo la comisión de buena voluntad la acción que está haciendo la comunidad internacional y los países que quieren el restablecimiento a Nicaragua están presionando a estos partidos políticos y yo creo que los partidos políticos están obligados a atender esta presión porque de lo contrario Nicaragua va al desastre y si ellos no tienen claro los partidos políticos que tienen que ceder a esta presión entonces definitivamente va a carrear sobre sus espaldas la traición más grande a los muertos de abril a la represión y al establecimiento de una dictadura yo tengo fe Carlos Fernando de que la comisión de buena voluntad las presiones internacionales de los países amigos y la inmensa mayoría del pueblo de Nicaragua haga reflexionar a estas opciones políticas a ceder así como está cediendo el líder que dice yo me someto a la voluntad popular y me someto a apoyar al que le hable esa es la actitud en la que estamos presionando para que estos partidos políticos tengan esa misma mística y podamos triunfar para que el dictador se vaya y que a Nicaragua le devolvamos la república el estado de derecho para que no sea un país empobrecido sino que sea un país rico lleno de riqueza para los mayores nicaragüenses que tienen problemas en este momento eso es lo que dice el presidente de Hagamos Democracia Luciano García continuamos con el informe de Amnistía Internacional silencio a cualquier costo sobre las tres tácticas de represión de la dictadura el periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público en Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos te invito te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa y ahora nos comunicamos en Ciudad México con Erika Guevara directora para las Américas de Amnistía Internacional que este lunes presentó el informe silencio a cualquier costo en el que documenta las tres tácticas del régimen para fortalecer la represión las detenciones arbitrarias la legalización de la represión y la aplicación de la muerte civil para los excarcelados y opositores Erika el informe de Amnistía Internacional que se titula el silencio a cualquier costo documenta tres tácticas que el régimen Ortega Murillo está ejecutando para fortalecer la represión la primera son las detenciones arbitrarias con cargos falsos y el encarcelamiento de opositores a los que ahora se les atribuye siempre delitos comunes ¿tiene Amnistía un registro de estas detenciones? Bueno, así es Carlos silencio a cualquier costo es una investigación que hemos venido realizando en los últimos meses es un trabajo de continuidad frente a lo que Amnistía Internacional ha venido documentando por años pero particularmente desde abril del 2018 en cómo se ha venido profundizando las prácticas y las políticas represivas del gobierno de Daniel Ortega y efectivamente en este informe documentamos tres tácticas la primera es la que tú mencionas las detenciones arbitrares desde abril del 2018 el inicio de la crisis de derechos humanos de esta profunda crisis que enfrenta el país sabemos que cientos de personas fueron detenidas simplemente por el ejercicio del derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión muchas de estas personas han sido liberadas y muchas veces reencarceladas simplemente porque se reorganizan en estos grupos tanto estudiantiles o de personas que siguen demandando el ejercicio fundamental de derechos sabemos que hasta la fecha más de 100 personas continúan detenidas arbitrariamente sólo por motivos políticos es decir por haber ejercido sus derechos y que de estas personas por lo menos 30 personas son personas que fueron excarceladas y después fueron detenidas nuevamente con esta digamos nueva táctica nueva estrategia que es imponerles cargos de delincuencia común tenemos el ejemplo de John Cerna que es un caso que documentamos gracias a la colaboración de la unidad de defensa jurídica de Nicaragua John es un joven activista de 24 años que fue detenido el año pasado en el contexto de la represión violenta en contra de manifestaciones y después fue excarcelado y vuelve a ser detenido su arresto fue la culminación además de una campaña de hostigamiento y ataques fue atacado de tráfico de drogas a pesar de que su defensa dice que nunca les han permitido presentar la evidencia de que no se trata de ningún caso de tráfico de drogas ni de ninguna naturaleza sino simplemente un caso de detención arbitraria y lamentablemente no sólo es la táctica de detener a las personas de manera arbitraria pero también son las condiciones carcelarias que se ha sumado ahora al riesgo que representa el COVID-19 en cárceles que sufren de un altísimo hacinamiento y donde además estas personas detenidas por motivos políticos han sido sujetas a una serie de acciones de acoso de actos represivos dentro de las cárceles muchos de estos actos que podrían constituir tortura y malos tratos bajo el derecho internacional la segunda táctica es en torno a la aprobación de por lo menos cuatro leyes desde septiembre del año pasado la ley de ciberdelitos que pretende castigar con cárcel la información falsa la ley de agentes extranjeros la ley de traición a la patria y la ley de cadena perpetua para intentar legalizar la represión en Nicaragua cuando se aprobaron estas leyes ha habido un intento de relacionarlas con legislaciones que se han hecho en otros países a la ley de agentes extranjeros se dice esta es una copia de la ley Putin o de la ley de odio de Venezuela o de la legislación cubana que de entrada prohíbe la existencia de otros partidos políticos o de medios de comunicación independientes esta legislación responde a ese entorno o es una digamos originalidad del régimen que usted ha morido lamentablemente no es original es decir el uso del aparato legislativo por gobiernos autoritarios violadores de los derechos humanos es una práctica recurrente que Amnistía Internacional documenta en diferentes partes del mundo incluida nuestro continente pero es importante también señalar que en Nicaragua el recrudecimiento de la represión incluye estrategias en las que gracias a la colaboración o la cooptación de los poderes legislativos y judiciales han generado un ambiente de hostigamiento y violencia contra personas defensoras de los derechos contra periodistas independientes y contra la población en general así es que la adopción de esta legislación que desde el año pasado viene a formalizar estas prácticas represivas pues lamentablemente tampoco es sorpresiva sino que es eso es ir formalizando en la ley estas estrategias de represión que ya han venido generando gravísimas violaciones a los derechos humanos en el país y sin duda alguna pues no es original porque efectivamente muchas de estas leyes con algunos textos similares se han venido documentando en otros países donde también registramos graves violaciones a los derechos de la libertad de expresión de reunión pacífica en países en donde se persigue abiertamente a las organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos así es que en el caso de Nicaragua estas leyes también vienen a formalizar un estado de persecución en contra de personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones en contra del periodismo independiente crítico sobre todo de investigación que ha podido pues desenmascarar e informar no solo sobre violaciones a los derechos humanos sino también sobre casos de corrupción o de casos de impunidad dentro de las esferas al más alto nivel del gobierno de Daniel Ortega para Miss Internacional como para otros organismos internacionales incluida la CIDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estas leyes representan precisamente la profundización de las tácticas represivas del gobierno de Daniel Ortega y la tercera táctica que se menciona en este informe es lo que se describe como la muerte civil aplicada primordialmente a muchísimos excarcelados que no solamente son acusados recurrentemente de delitos o de presuntos delitos como el delito de golpismo sino que incluso se les está conculcando el derecho a trabajar desde sus casas o a salir de sus casas hay más de 80 personas que se encuentran bajo un régimen ilegal de casa por cárcel algunos de estos excarcelados han sufrido centenares de asedios más de 200 asedios cuántas personas están afectadas bajo esta situación si en efecto carlos esto que nosotros llamamos la muerte civil significa precisamente eso que las personas excarceladas no gozan de libertad en realidad ha sido un intercambio de cárcel por casa en condiciones sumamente preocupantes frente al ejercicio fundamental de derechos humanos y además yo añadiría que no solo de las personas excarceladas sino también de las personas que retornaron después de permanecer en el exilio fuera de Nicaragua buscando la protección internacional en este caso hemos documentado diversos casos en diferentes escenarios en donde las expresiones de acoso han incluido el asedio policial la vigilancia continua en las viviendas detenciones aunque sea de corto plazo agresiones físicas amenazas verbales pintas en las casas en donde además se estigmatiza se señala las casas de personas excarceladas o retornadas y en donde además este acoso tanto verbal como psicológico y muchas veces físico también se extiende a las familias y a las comunidades de estas personas en ese sentido es muy difícil para también los organismos internacionales tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de las propias Naciones Unidas darle visibilidad a estos casos porque se supone que ya son personas que fueron excarceladas o se supone que son personas que han retornado a su país de origen con lo que de alguna manera se repara se restituye el daño ocasionado por la violación a los derechos humanos sin embargo en estos casos vemos que no que son repetitivas las violaciones que estos acosos son constantes que estas personas no pueden ejercer derechos básicos como el derecho al trabajo que tú mencionas o inclusive en estos momentos del contexto de pandemia tampoco pueden acceder al derecho a la salud por este hostigamiento y esta vigilancia constante a la que están siendo enfrentados por parte de las autoridades como te comentaba de las múltiples personas que fueron excarceladas a pesar de que muchas cuentan todavía con procesos judiciales pendientes por lo menos hemos documentado que 30 personas de estas personas excarceladas en algún momento han sido nuevamente detenidas y se encuentran en prisión lo que demuestra que efectivamente solo ha habido un intercambio de cárcel por casa y que todas las personas que fueron excarceladas todavía se exponen al altísimo riesgo de ser detenidas y lamentablemente enfrentar cargos ridículos de crimen organizado o otro tipo de delitos comunes A pesar de estas evidencias que en Nicaragua se pueden ver en los medios de comunicación independientes en las redes sociales o en informes como el que han presentado ustedes o el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos o la Federación Internacional de Derechos Humanos identificando con nombre y apellido las personas que están siendo sometidas a este régimen en el país hay una especie de normalización de la violencia hay una acumulación de violencia asesinatos en la impunidad primero prohibición de derechos ciudadanos después y ahora el ejercicio de estas formas más sofisticadas como dicen ustedes de violencia que conducen a lo que algunas personas dicen esto es normal incluso abogan hemos escuchado algunos líderes religiosos es decir abogamos para que este año electoral no haya violencia y la violencia está ocurriendo y se está perpetrando a través de estos mecanismos ¿qué ocurre a nivel internacional? ¿cómo se ve esta realidad desde bueno los gobiernos con los que está interactuando Amnistía Internacional las organizaciones internacionales de derechos humanos este fenómeno perverso de normalización de la violencia? bueno la normalización de la violencia es una táctica del gobierno de Daniel Ortega yo creo que es importantísimo señalar que aquí se trata de un monopolio de la violencia por parte de las autoridades bajo el mando del gobierno de Daniel Ortega aquí nos puede ser comparable no hay confrontación no hay dos lados no hay múltiples lados en un contexto de violencia la violencia ha sido ejercida única y exclusivamente por el gobierno de Daniel Ortega a través de múltiples estrategias represivas sin duda alguna el contexto electoral impone un desafío enorme a la población nicaragüense y a todas las personas que han sufrido y que son víctimas de estas violaciones a los derechos humanos porque precisamente es la excusa perfecta para seguir profundizando las estrategias de violencia para intimidar y para generar una suerte de ambiente de terror para evitar que las personas puedan ejercer sus derechos civiles y políticos y sus derechos fundamentales a elegir a sus gobiernos en ese sentido es importante que la comunidad internacional tome atención la crisis de derechos humanos en Nicaragua no ha terminado todo lo contrario la crisis es un continuo en donde se va profundizando precisamente con todas estas tácticas sofisticadas si lo queremos llamar así en el sentido en que se van perpetuando tanto a nivel de la ley a nivel de las instituciones para acallar cualquier crítica posible al gobierno de Daniel Ortega entonces nuestro informe pretende como muchos otros informes de organismos internacionales y sobre todo de organizaciones de derechos humanos nicaragüenses y del periodismo independiente busca visibilizar la grave crisis que aún enfrenta el país las graves violaciones que se siguen cometiendo sobre todo en un contexto de pandemia pero también en un contexto electoral en donde la violencia política ya sabemos ha sido un común denominador en las últimas elecciones sobre todo en donde Daniel Ortega ha venido perpetuando su poder y por ende la comunidad internacional tiene una responsabilidad mayor de entender que aquí no se trata de una violencia ejercida por diferentes partes sino por una violencia que ha sido un monopolio exclusivo del gobierno de Daniel Ortega y por ende es la comunidad internacional la que tiene que exigir la rendición de cuentas a través de diversos mecanismos pero también ejercer la presión a través de las relaciones tanto bilaterales como multilaterales que se mantienen con el gobierno de Daniel Ortega las recomendaciones de este informe hasta cierto punto son una especie de recapitulación actualización de otras recomendaciones que han sido presentadas por la CIDH por BACNUD por la propia Amnistía Internacional en el pasado por ejemplo se recomienda la del desmantelamiento de los grupos para policiales el propio gobierno aceptó esa recomendación presentada por primera vez por la CIDH en el mes de mayo de 2018 y nunca la cumplió se recomienda por ejemplo bueno la suspensión de estas leyes recientes que se están aprobando es un elemento nuevo pero básicamente están confrontados con la crisis de los presos políticos y de los que están presos casas por cárcel y de la falta de libertades de reunión y de movilización que el propio gobierno también acordó con la alianza cívica y teniendo como testigo al Vaticano el restablecimiento de todas las libertades públicas en el país en marzo 2019 en efecto Carlos si son los propios organismos internacionales como la CIDH como la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que haciendo una evaluación de cómo se han implementado estas recomendaciones o qué tanto se ha avanzado pues han reprobado totalmente al gobierno de Daniel Ortega porque en efecto ninguna de estas recomendaciones han sido implementadas genuinamente y con la voluntad de realmente atender la grave crisis para nosotros es importante seguir emitiendo estas recomendaciones porque permiten generar un indicador real desde hasta dónde ha avanzado el gobierno en realmente cambiar la situación y lo que vemos es que no ha sido el caso no hay ninguna voluntad política todo lo contrario vemos una voluntad política de seguir recrudeciendo la represión pero es importante que sea la comunidad internacional la que de alguna manera siga ejerciendo presión y generando mecanismos de rendición de cuentas es por eso que en el contexto de la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estamos uniendo nuestra voz como amistad internacional a múltiples organizaciones nacionales e internacionales que le demandan al Consejo la extensión del mandato de la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que siga monitoreando y documentando la situación en Nicaragua de modo que pueda informar a los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación y que se puedan abrir mecanismos de escrutinio internacional para hacer frente a las graves violaciones a los derechos humanos y seguir demandando justicia también hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se sigan evaluando los mecanismos de jurisdicción universal para que en cualquier otro tribunal fuera de Nicaragua dado que sabemos que en Nicaragua el poder judicial no puede garantizarle a la persona su derecho a la verdad a la justicia a la reparación que sean otros tribunales fuera de Nicaragua que puedan conocer de estas violaciones a los derechos humanos nos parece además que hoy estamos en un momento coyuntural en nuestra región con una nueva administración en Estados Unidos su nuevo gobierno en Estados Unidos que presenta una oportunidad a hacer un cambio paradigmático en la forma de buscar colaboración entre gobiernos para que hagan que Daniel Ortega finalmente su gobierno y todos aquellos que están involucrados en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos finalmente puedan rendir cuentas regresará a Nicaragua la CIDH y la oficina de derechos humanos de la ONU es una demanda que se ha planteado reiteradamente en distintos foros la gente dice bueno se necesita la presencia de organismos internacionales de derechos humanos aquí donde le han confiscado hasta su propia oficina al centro nicaragüense de derechos humanos que sigue fiscalizando los derechos humanos junto con la CPDH junto con la prensa independiente pero la gente dice se necesita la presencia de la CIDH de BACNUD para que al menos puedan verificar las condiciones del país que puedan regresar los exiliados aunque no existan las condiciones plenas de libertades sin duda alguna esa es una demanda colectiva Carlos es importante la presencia de organismos internacionales que puedan pues de alguna manera documentar en el terreno la grave situación que enfrenta Nicaragua y también servir como una suerte de escudo para que otras violaciones a los derechos humanos no se sigan perpetuando tanto en la legislación como perpetrando en la realidad ahora más que nunca Nicaragua requiere de la presencia de organismos internacionales que puedan hacer este escrutinio precisamente por lo que tú comentas el grado de ataques en contra de organizaciones de derechos humanos nicaragüenses en contra de la prensa independiente en los últimos años sabemos que se le ha quitado el registro a organizaciones de defensa de derechos humanos históricas como el CENID y como otras más que por estas leyes que se han pasado muchas organizaciones han decidido legítimamente y de manera ética no registrarse precisamente para no ponerse en las manos del gobierno de Daniel Ortega y que eso tiene implicaciones para el ejercicio fundamental de derechos y sobre todo para la protección de los derechos del pueblo nicaragüense así que por supuesto que sigue siendo una demanda colectiva la presencia de la CIDH la CIDH crea el MECENI que es este mecanismo de seguimiento que monitorea de manera remota la situación en Nicaragua pero que sería importantísimo que el MECENI pudiera tener una presencia física lo mismo la oficina del alta condicionada para precisamente poder hacer ese escrutinio internacional que tanto se requiere en este momento eso es lo que dice Erika Guevara directora para las Américas de Amnistía Internacional y estaremos pendientes el próximo martes 23 de febrero de esta sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en que se deliberará sobre la crisis de derechos humanos de Nicaragua y ahora nos trasladamos hasta San José Costa Rica donde decenas de miles de refugiados nicaragüenses enfrentan un verdadero viacrucis de trabas y requisitos con la dirección de migración para la renovación de su carnet Caterin Estrada conversó con Alba Pastora exiliada originaria de Carazo y nos cuenta la historia Inmigramos a Costa Rica hace dos años y siete meses mi familia y yo después que la masacre que hizo Daniel Ortega en la ciudad de Inotep el 8 de julio tuvimos que salir y abandonar nuestro país como dicen huyendo sin pertenencia para nosotros ha sido un gran reto como le digo otras culturas otra economía y principalmente los medios de trabajo se nos han cerrado muchas puertas porque usted llega toca puerta y lo que le piden primeramente es un currículo y con un currículo con documentos vencidos nadie le ha dado un trabajo tenemos vencido el documento desde el año que pasó y ahorita por medio de un banco que yo fui a solicitar un papel me dijeron que ya mi carnet no lo aceptan que no pueden hacer nada más que tengo que dar la cita de migración y no tengo la cita de migración entonces no pude hacer nada el mes de diciembre yo fui fuimos los seis para ver si nos podían renovar el documento y nos dijeron que no estaban atendiendo que todo era por por medio de una llamada entonces nosotros ahorita en enero yo hice la recarga en los primeros días de enero queriendo para llamar y hacer la cita pero yo no sabía que yo hice una recarga de dos mil colones y no me salió la llamada tuve que recargar quince mil colones para ver si nos sale la llamada porque son seis citas la cita más cerca está para el 21 de julio del 2021 usted sabe andar seis meses más un año que tenemos de vencido cuánto tiempo andar sin este carnet al día que las personas no nos lo piden el documento que esté vigente entonces nos dijo que lo que podíamos hacer era como sacar en el internet dígame otra vez más gasto ir a un a un ciber sacar una copia y andar la cita que nos pusieron ellos para esa fecha imaginen ya gastamos quince mil colones para hacer la cita ahora viene el día que tenemos que ir a hacer la cita en personal ahí vienen los gastos de pasaje tengo que ir al centro de heredia a buscar cómo imprimir las citas que me dieron en migración para que podamos hacer nuestro trámite el día que nos toque la cita el 21 de julio y que igual que en teledólar me puedan atender ya con la cita impresa acabo de salir de teledólar si me resolvieron con el comprobante de la cita que me dio migración nosotros esperamos que ya esto sea último uno de los últimos procesos que tengamos que hacer es muy cansado y necesitamos tener este estatuto en este país ya que no podemos retornar a nuestro país entonces esperamos que que migración nos puedan ayudar que puedan cooperar en que nuestros papeles salgan más rápido nuestro refugio continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial hola gente tantas cosas para hablar hoy el desmadre que Ortega y Murillo están causando en la economía solo para proteger a sus criminales favoritos la represión a domicilio que continúa en lo fino los infames juicios políticos a gente que no tiene razón alguna para permanecer secuestrada por la dictadura el impacto de las leyes punitivas como la Putin y la mordaz en la sociedad el encarecimiento de la canasta básica la farsa del salario mínimo los femicidios que no se detienen por cierto el otro día vi el video de una patrulla de poliguardias que llega a detener un femicida el muy tranquilo platica con los agentes estos los saludan como la gente se levantan todos con todo el cariño y la educación del mundo y hasta le dicen al tipo que se suba en la cabina para que no le dé el sol en la tina de la patrulla que contraste con el otro video que circuló donde se meten a la fuerza los mismos poliguardias a la casa de un ciudadano por razones políticas lo tiran al suelo lo arrastran lo hinchachan y se lo pepenan sin misericordia podríamos hablar también de cómo es posible que en un país donde ni en los territorios indígenas más alejados dejan a los nicas reunirse se esté hablando de que habrán elecciones en noviembre cuando la dictadura no ha mostrado la más mínima voluntad de reformar nada para garantizar algo así mientras la oposición ¿qué hace? espera están esperando hasta mayo a ver si el dictador se digna a hacer algo en vez de estar concientizando y llamando a la comunidad internacional a desconocer desde ya una nueva farsa electoral a menos que los dictadores accedan a permitir una elección de verdad y pues ya ven tanto para hablar en este miércoles de ceniza que se celebra hoy cuando los dictadores que cínicamente se dicen cristianos mientras promueven todos esos abusos que les acabo de mencionar invitan a la gente a vivir la cuaresma en los bacanales animados por su propia familia todo esto durante una pandemia mortal es la perversidad de este par de demonios que ultrajan a Nicaragua pero como sentencia les vamos a dejar esa frase que se estila a decir todos los miércoles de ceniza señores dictadores polvos son y en polvo se convertirán viva Nicaragua libre cambio y chau así llegamos al final de esta noche gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches ¡Gracias!